La vigilia por parte de los familiares de los cocaleros que están aprendidos, hace algunas horas ya se han retirado seguramente esperando el futuro de su audiencia cautelar que va a ser el día de mañana, sin embargo como tú bien lo decías, hay una persona que en horas de la tarde ha sido detenida junto a su auto, él estaba trabajando de taxista, es lo que denuncia a la familia quien está con nosotros. Y bueno justamente este es el vehículo que ha sido trasladado a la FECC, lo que ellos nos cuentan es que él estaba trabajando de taxista, estaba llevando a personas que resultaron ser cocaleros y junto al taxista lo aprendieron, muy buenas noches, ¿qué es lo que ha pasado? Como yo le comentaba hace un momento, nosotros mucho no sabemos del tema, nos hemos enterado eso de las 5 de la tarde, mi mamá nos ha llamado, hemos venido aquí, lo que tenemos entendido es que le habían, lo habían tomado el taxi, 5 personas, lo habían subido al vehículo, en el trayecto de la calle Covendo, la que va a la cancha Monopol, le han hecho parar diciéndole que se iban a bajar, o no, no entiendo muy bien eso, pero le han dicho que se iban a bajar, nadie se ha bajado más bien, le habían amenazado con una navaja, habían botado el explosivo que mi cuñado no sabía, porque mi cuñado no es cocalero, es solo taxista, y como mi cuñado, la fiscal que está teniendo ahorita el caso, piensa que él es cocalero, mi cuñado solo es taxista, es padre de familia de dos niños. ¿Él vive ahí por Villa Fátima? Él vive en Santa Rosa Grande, la que vive en Villa Fátima es mi mamá, justamente mi cuñado ha parado en el domicilio de mi mamá, y en ahí los vecinos habían reconocido el auto, y habían ido y lo habían denunciado, y como los vecinos le conocen años a mi mamá, porque nosotros es más de 22 años que vivimos ahí, entonces ellos han desistido de la denuncia, porque lo conocen a mi cuñado y le conocen a mi mamá, y saben que mi cuñado no es cocalero, nosotros vivimos, somos comerciantes nosotros, vendemos comida, entonces... ¿Todavía no saben si él está arrestado o aprendido? Ahorita está arrestado, ocho horas, pero el vehículo se lo quieren llevar a... al... ¿Al alto? ¿A la jurisdicción? Lo quieren llevar detenido, la fiscal ya ha hecho las requisas correspondientes de que no han hallado nada en el auto, y nosotros sabemos que cuando lo van a llevar ahí, igual es un costo extra, y mi cuñado es padre de familia. Bueno, ahí...